Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tu Uruguay Mobiliario. Hoy nos encontramos en un departamento muy amplio, en la colonia San Pedro Jalpa, en la avenida San Isidro. El departamento consta de una cocina integral, super equipada, con un pequeño cuarto de lavado, muy amplio, entra a un centro de lavado con la secadora. De este lado nos encontramos en la sala comedor, como lo pueden ver muy amplio también. Y ahora pasamos a lo que es las recámaras. Cuenta con dos cuartos, ambos cuartos con clóset. Como lo pueden ver, de este lado es la recámara secundaria. Cuenta con un clóset. Y ahora vamos a lo que es la recámara principal. La recámara principal cuenta con su baño propio, un pequeño vestidor o clóset, muy amplio. Este es el baño de la recámara principal. Cuenta con todos los acabados. Y de este lado cuenta también con otro baño que le da servicio a las visitas o a la recámara secundaria. ¡Suscríbete al canal!